Cuando eres un verdadero lobo de mar y has estado perdido en algún océano y has caído del barco y has estado a punto de ahogarte y en ese momento has sido atacado por los tiburones, ahí te das cuenta de lo importante que es ser un buen jugador de ajedrez de ataque. Estarás preguntándote ¿y por qué? Pues no lo sé, pero bueno, por algo será, ¿no? No sé, pero vamos a aprender con el ajedrez de ataque de Sandro Mareco. Sandro Mareco no solamente es una de las grandes estrellas del ajedrez argentino en la actualidad, sino que me atrevería a decir que del ajedrez de habla hispana, con su estilo agresivo, ambicioso, con una sólida base estratégica y siempre buscando posiciones desequilibradas donde poder jugar a ganar sea con blancas o sea con negras. Estilo dinámico, estilo de ataque, siempre trata de ofrecernos un ajedrez realmente espectacular y vamos a disfrutar en este vídeo con algunas de sus partidas, de sus posiciones, en este pequeño homenaje que le hacemos desde chess.com. Para comenzar con esta partida, todos los ejemplos que os voy a mostrar son bastante recientes. Este en concreto que es del 14 de abril y bueno, vemos que las blancas tienen una posición bastante armónica. Partimos de una posición de peón de dama aislado. Las blancas tienen un peón de dama aislado, lo cual en muchas posiciones de este tipo otorga a las blancas, como es el caso, cierta ventaja de espacio en el centro y eso permite tener, bueno, una mayor actividad como estamos viendo en esta posición, pero lo cierto es que algunas piezas, la acción de algunas piezas como el caballo, como el alfil o como la torre confluyen en el punto c7. Por otro lado, el hecho de que las negras hayan avanzado los peones a h6 y a g5 nos permite pensar que podría existir alguna debilidad del rey de las negras. Vamos a ver cómo estos elementos sirven para que Sandro Mareco resuelva de una manera espectacular esta partida. Para comenzar, cambia en g7 y la siguiente jugada ya vemos muy brillante, torre por e6. Por supuesto, bueno, f por e6 seguramente sea la mejor jugada, la jugada que de hecho se produce en la partida, dama por e6 no es tan buena, permitiría caballo por c7 ya directamente aprovechando la clavada del caballo de d5. Así que a torre por e6 viene f por e6 y después del cambio alfil por d5 el negro tiene que jugar c6. Bueno, la jugada, la captura, digamos, en d5 tendría como fatal consecuencia torre por c7 ganando la dama con la enfilada. Así que después de alfil por d5 no hay buena jugada. Dama por d5 nos llevaría seguramente a líneas incluso peores para el negro ya que a torre por c7 tendría que cubrirse con la torre si no quiere recibir mate el negro y si se cubre con la torre las blancas harían dama por d5 y ahora la torre está clavada después de e por d5. El negro queda con pieza de menos. Así que alfil por d5 la mejor solución que encuentra el negro a jugar c6 y después de alfil por e6 tiene problemas. Hay que decir que incluso alfil por c6 en esta posición era una línea bastante interesante porque se acababan amenazando las ideas de torre c7 y a torre de a c8 el blanco contaba con un d5 bastante interesante. Esta era una opción bastante curiosa en la partida aunque finalmente el alfil por e6 que realiza el blanco en la práctica va a ser incluso más sencillo porque va a forzar diferentes cambios sobre todo aquí donde queda con un peón de más. El blanco queda con un peón de más en un final de torre y con muy buena técnica acabó consiguiendo imponerse aunque no es sencillo el negro se activa pero al final acaba capturando el peón de h6 y sobre todo simplificando en el flanco de rey y quedando con tres peones pasados tras lo cual la partida quedó decidida. Pero muy finas las simplificaciones que realiza para quedar con un peón de más y después pasar a imponerse con buena técnica. Vamos a ver otro ejemplo del juego agresivo y espectacular de Sandro Mareko. También en marzo del año 2018 también un ejemplo bastante reciente Gordievski el gran maestro desde más de 2.600 con blancas contra Sandro Mareko con negra y me resulta una muestra muy clara del estilo y del juego del jugador argentino esta partida porque en una posición donde podríamos pensar que está el juego más o menos nivelado el jugador argentino juega caballo g6 amenazando f4 tras lo cual el blanco bueno era una invitación digamos a la blanca a jugar ambicioso y avanzar f5 hay que ver probablemente dama de 2 tal vez sea una mejor jugada pero la idea de Sandro Mareko es instalar ese caballo en f4 defenderlo con e5 si es necesario y a partir de aquí vamos a ver como en una posición donde las negras sólo han conseguido entrar cerca del rey con un caballo vamos a ver esa habilidad especial que tiene el gran maestro Mareko para sumar fuerza para ir integrando otras piezas que colaborarán en el ataque del rey de las blancas para eso torre a6 resulta una jugada muy interesante que está ligada al avance g6 para incorporar a la torre después de h3 viene ese g6 efectivamente y aquí lo estamos viendo como ya no es solo el caballo sino que después de esa ruptura la torre interviene e incluso el alfil estamos viendo también participa en la lucha rey h2 alfil c6 el alfil sigue estando activo la dama ahora viene a colaborar primero llega por e7 poniendo un ojo en la casilla h4 el blanco evita que llegue que llegue a h4 y rey h8 dejando la casilla g8 para la otra torre ya lo vemos como en tan solo una jugada ha conseguido en una posición donde parecía que el caballo había quedado dentro de la posición de las blancas pero de una manera un poco aislada y sin embargo las negras han conseguido que todas sus piezas participen en la partida bueno tras lo cual llega la ruptura h5 y tras peón por ahora con un juego bastante sutil entrando en la casilla g3 una idea interesante puesto que caballo por g3 no funciona porque vendría dama h4 en esta posición con la amenaza imparable contra h3 así que bueno el blanco lo mejor que encuentra es cambiar la dama por las dos torres pero después de alfil d7 vemos como las negras siguen con las intenciones de incorporar la dama caballo e4 ahora viene alfil por h3 viene el cambio torre por y bueno las blancas han tenido que sacrificar parte del material para intentar defenderse en una posición donde bueno realmente tampoco se podía evitar que el negro jugar a dama h4 y acabará ganando la partida así que la blanca bueno deciden hacer alfil aquí torre por y rey por esperando poder defenderse pero lógicamente esta partida está ganada después de f5 de hecho la blanca abandonará muy abandonaron muy típica la partida del estilo de sandro mareco incorporando pieza esa habilidad para encontrar las mejores casillas donde estén activas al máximo y sobre todo donde mantengan un ojo en el rey enemigo vamos con otro ejemplo creativo ingenioso y ambicioso así es el ajedrez de sandro mareco y aquí tenemos un nuevo ejemplo de ello en esta posición es cierto que las negras parecen tener algunos problemas porque tienen el rey en el centro y todavía les queda pendiente el tema de recuperar o no ese peón en c5 que tiene en este momento de más el blanco aunque es un peón que podemos imaginar que acabará recuperando pero las negras juegan a 4 seguramente esperando la retirada del caballo a dedo para recuperar en ese momento el peón de c5 y que juega el gran maestro mareco caballo por d4 sacrificando la pieza por dos peones bueno más el peón de c5 que está por ver si el negro lo recupera o no de momento se están amenazando ideas de caballo b5 el blanco tiene dos alfiles maravillosos en una posición abierta un caballo que puede crear muchos problemas por b5 y las negras todavía tienen el problema del rey en el centro tras alfil d7 y torre b1 el blanco sigue activando sus piezas vemos como ahora la torre está mucho mejor aprovechando que el alfil ha dejado de defender se crea la amenaza sobre ese punto caballo por c5 pero ahora el caballo de las blancas se incorpora en la lucha torre por y vemos que aunque el negro tenga pieza además en el tablero bueno es pieza por dos peones y el peón de b7 además que corre mucho peligro y como vamos a ver después de torre a5 alfil por c5 ese peón va a acabar cayendo no valía torre por b5 porque las blancas contaban con la jugada intermedia alfil por f8 y dejando para más tarde recuperar esa torre de b5 tras lo cual bueno quedarían con dos peones de más la blanca así que y por supuesto si el negro retira la torre a cualquier casilla podría ser aquí para defender por lo menos este bueno pues el alfil se retira simplemente el rey de las negras que era en el centro y estaría totalmente perdido el negro así que después de alfil por c5 siguió alfil por c5 y como comentaba la torre finalmente entra en b7 dama d6 e3 claro ahora son tres peones centrales dos de ellos pasados a cambio de una pieza que es una magnífica compensación normalmente que haremos en estos casos bueno avanzar los peones todo lo que podamos mareco demostró una gran técnica avanzando esos peones y además vamos a ver como siempre hasta la última pieza quiere tenerla funcionando y activa torre c1 y vamos a ver cómo juega además con los temas en la última fila jugando aquí un c5 que ya pone totalmente contra las cuerdas a las negras que deberían retirar su dama seguramente y estarían perdidas porque el blanco seguiría avanzando sus peones pero bueno jugó torre por c5 sin darse cuenta que después de torre por c5 y alfil por c5 las blancas pueden jugar d por c5 y ahora no es posible bueno no es posible dama por dedo porque vendría torre b8 con el consiguiente mate de manera que después de d por c5 el negro jugó dama e5 pero bueno igualmente viene el jaque torre 7 y en este momento abandonan las negras pero realmente espectacular esa idea de sacrificar la pieza por los dos peones todavía el negro tenía pendiente retomar en c5 y sobre todo como sigue sumando piezas que van a ser muy útiles y efectivas en la iniciativa vamos a ver otro ejemplo del ajedrez de sandro mareco y para concluir este homenaje al gran maestro argentino sandro mareco esta partida del 2017 donde se enfrentaba el gran maestro fernando peralta con una posición de peón de dama aislado que suele ser del gusto de los jugadores dinámicos como ya hemos mencionado anteriormente en este vídeo esa ventaja de espacio y la mayor actividad de piezas que se consiguen en este tipo de estructura por parte del bando que queda con el peón aislado es decir a cambio de esa debilidad de esa desventaja estática se consigue la ventaja dinámica así es en esta posición y lo va a aprovechar de una manera bastante ejemplar el negro con la jugada alfil b8 tratando de sacar todo el partido a la diagonal amenazando la entrada el mate en h2 y forzando ese g3 que permite ya la combinación permite la combinación con torre por e3 de manera que se trata de desviar al peón que protege g3 hacia e3 para poder entrar en esa casilla tras el cambio en c6 y el cambio en f6 el blanco acepta el reto cosa que seguramente no debió hacer seguramente ofrecía una mayor resistencia cualquier otra jugada como como h4 como rey g2 en esta posición pero el blanco aceptó el reto y eso permitió a las negras entrar con la dama por aquí repite aunque está claro que no va que no va a seguir repitiendo con el negro acaba jugando alfil g3 y después de rey f3 va a jugar con mucha precisión alfil h4 jugada sutil porque bueno en este momento en el tablero las negras tienen torre de menos no nos olvidemos lo que pasa es que la presencia de los alfiles de distinto color permite a las negras crear amenazas por las diagonales negras que el blanco no puede no puede frenar de este modo la entrada en g3 es imparable el blanco jugó dama d4 pero después del jaque ya está cayendo ese alfil rey d3 hay que decir que seguramente en lugar de dama d4 podríamos pensar en torre g1 torre g1 puede ser una jugada interesante podríamos preguntarnos bueno por qué no esta jugada y así después de dama g3 el alfil está defendido y el rey puede huir pero en este caso después de dama g3 y rey e2 vendría este d4 espectacular abriendo la posición del rey de las blancas amenazando dama por e3 y bueno no habría una defensa eficaz para para las negras pero era bonito este avance de 4 en esta posición pero lo que se produce lo que se produjo en la partida es este dama d4 que permite dama g3 la captura en g2 con jaque el rey intenta huir pero las negras acaban capturando en h3 y bueno tienen ya calidad y tres peones no alfil y tres peones a cambio de la gente la torre que evidentemente ya podríamos hablar incluso de ventaja de material para las negras y además el rey de las blancas que está por ahí un tanto perdido no de paseo y bueno el negro acaba concentrando todas sus piezas acaba cayendo también el peón de e3 y bueno cuando el blanco intenta venir a crear amenazas el rey de las negras tiene su fin un escape lo suficientemente bueno como para no tener que preocuparse de nada el negro incluso trata de cambiar las damas por lo dicho porque ella se trata ya de una ventaja de material y con tantos peones el negro no tiene ningún problema además lleva un peón hasta de dos y bueno en esta posición acabó cambiando dama forzando el cambio de dama y la blanca es el gran maestro fernando peralta abandonó en esta posición bueno espero que os haya gustado este vídeo en honor del del jugador número uno en este momento de argentina el gran maestro sandro mareco que a través de estos ejemplos espero que que hayáis aprendido a conducir un poco mejor el ataque en ajedrez muchas gracias si os ha gustado el vídeo pulgar arriba si no os ha gustado el vídeo pulgar arriba también incluso si no os ha gustado recomendadlo a vuestros amigos que es una broma buenísima hasta pronto no olvides seguirnos en las redes sociales estamos en twitter en facebook y en twitch.tv el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo